En la crisis financiera de 2008 ya aprendimos que invertir en ciencia es motor contracíclico de crecimiento. Sin embargo, el PP aplicó tremendos recortes y nuestros jóvenes mejor formados tuvieron que emigrar y generar conocimiento al otro lado de nuestras fronteras. Mientras, mirábamos con envidia países como Suecia, Finlandia, Japón, Suiza, Alemania o Dinamarca aumentar sus recursos a la investigación. La ciencia no solo cura enfermedades y mejora nuestra calidad de vida, sino que capta recursos económicos, genera riqueza y puestos de trabajo de alta calidad. Todo lo contrario al modelo de empleo precario que instauró la derecha como forma de salir de la crisis. Y no es que lo digamos nosotras. Según la Comisión Europea, cada euro invertido en investigación revierte en pocos años en 11 euros para la sociedad. Así que sí, invertir en ciencia es rentable. En estos tiempos inciertos que se acercan tenemos una oportunidad única para cambiar de modelo productivo y hacer de Aragón punta de lanza de la investigación. Eso es lo que estamos haciendo. Porque invertir en ciencia es invertir en el futuro de Aragón.